El Área Pública de Comisiones Obreras de Andalucía sostiene que el acuerdo suscrito esta mañana entre la Junta de Andalucía y los sindicatos de la Mesa General aúna las reivindicaciones que esta organización sindical entregó en febrero a la Administración andaluza y que ha reclamado de manera insistente la campaña de movilizaciones llevadas a cabo en los centros de trabajo durante las últimas semanas. En la enseñanza pública en el campo de Giraltar, este acuerdo repercutirá sobre los cerca de 4.500 trabajadores que prestan sus servicios en los más de 130 centros educativos de la comarca. Entre las cuestiones más destacadas del acuerdo, desde Comisiones Obreras ponen el acento en el restablecimiento de la jornada laboral de 35 horas semanales en enero de 2017, junto con la adopción de medidas para reducir la temporalidad en el sector público andaluz a través de la reposición de efectivos. Así como la recuperación progresiva de las 18 horas lectivas en enseñanza secundaria, formación profesional y enseñanzas de régimen especial. En otro orden de cosas, desde Comisiones Obreras destacan la recuperación del 10% de los conceptos retributivos, la recuperación de las ayudas de acción social en 2019 y que respecto a la incapacidad temporal se seguirá ampliando el catálogo de enfermedades que da derecho al 100% de la incapacidad temporal.